¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. No me enrollo, no me enrollo, os lo juro que luego pasa lo que pasa con los pack openings, ¿vale? De momento tenemos esta cuenta por aquí con la que vamos a empezar de Xbox del señor Stone Ranger, también llamado Oscar, que bueno, me dejaba por aquí un email bastante bueno, ¿no? Con todo el tema de los datos y demás, ya sabéis que para compartirme una cuenta con Alphapacks tenéis que contactarme por email y por ahí ya hablamos todo, con mínimo 50 Alphapacks, ¿ok? Y bueno, por aquí me decía el señor Oscar que le gustaría mandar un saludo a sus amigos de Rainbow Six, a Slick Bunny, así que un saludete fuerte para él, a Luigi Gears, un saludo también para él, y a su pupilo Noob Master, me gusta ahí su nombre, alias Pescuefeitor, creo que pone, ¿no? Si no lo he leído mal, así que nada, un gran saludo para todos ellos. Y también quiere mandar un saludo a la comunidad de Rainbow Six, así que un saludo para todos vosotros, sobre todo a los que están comenzando, ¿vale? Así que, bueno, un mensaje bastante bonito, ¿no? Y vamos ya a dar caña, de momento empezamos con un profesional, bueno, duplicado, o sea que de momento empezamos, como siempre, continuamos por aquí con un Bandit al estilo Chibi, y seguimos, seguimos, a ver qué sale por aquí, vale, la escopeta duplicada, creo que tengo el audio, sí, creo que se oye doble, dame un segundo, que voy a intentar solucionarlo mientras seguimos abriendo basura, vale, ahí está mucho mejor, creo que ya no se irá doble el audio, no sé si estaría oyendo doble, pero bueno, tenía ahí una opción puesta, ¡oh, oh, oh! Esto es muy bepino, ¿eh? Camuflaje universal para todas las armas de color amarillo, ¡oh, plátano! Ese está muy bien para el señor Oscar, vamos a ver qué más le toca por aquí, de momento nada así reseñable, ¿no? Nada destacable, que además lo que hago siempre, chicos, cuando hago un pack opening, no sé si los... Oye, ¿qué pasa aquí? Vale, ¡oh! Estaba cargando el épico de... Bueno, está bien, está bien, está bien, una cabeza de Rook. Bueno, lo que intento hacer siempre con los pack opening es cuando acabo de grabarlo, intento quedarme en la cabeza con los mejores camuflajes que hayan tocado para decírselo al Super Cuestión, porque claro, imaginad, esto lo estoy grabando, pues, no sé, ahora mismo hoy es martes, y igual lo publico dentro de un mes, o, bueno, un mes no, pero igual lo publico dentro de una semana, entonces hasta dentro de una semana el sub no sabe las cosas que le han tocado, entonces siempre intento quedarme... Ojo, hay otro camuflaje universal, también verde, qué suerte, oye, doble universal, y lo he dicho, intento siempre quedarme con todas las cosas que salgan decentes, buenas, para un poquito, pues, decírselo por el email, ¿no? Y así por lo menos se puede ir equipando. De momento el único reseñable, el casco de Rook y esas dos apariencias universales, y ojo, porque tenía un montorazo de Alpha Packs, no me ha dicho qué hacer con la fama, uuuh, este está guay, también, además le pega con ese, bueno, le pega entre comillas con esa ropa del Season Pass, uy, Season Pass, del Battle Pass, uuuh, lo he duplicado, y no sé qué os estaba diciendo, que no me ha dicho qué hacer con la fama el señor Oscar, así que bueno, de momento se la vamos a dejar, ¿vale?, cabecita para la IQ, así que nada, le vamos a dejar la fama sin tocar, porque si no ha dicho nada, pues intuyo que querrá ahorrarla igual de cara para Oryx, ¿no?, y bueno, ya sabéis, y Iyana, que no me gusta nada su nombre, pero nada, es que es como súper amorfo, ¿no?, Iyana, no sé, a mí no me parece bonito su nombre, Oryx está bien, ¿no?, está guay, se parece al... Oryx, ¿Oryx no era un Pokémon, no?, no, Onix, ah, no, era Onix, Onix, no, Oryx, pero se parece al Pokémon este de piedra, ¿eh?, cómo me gustaba ese Pokémon, chavales, bueno, la pistolita de Toy, ni tan mal, ese camo está bastante bien, y nada, seguimos por aquí abriendo, de momento, nada, geotérmica, sí, geotérmica, geotérmica la mierda que nos ha tocado, vamos a ver qué tenemos por aquí, ojo, este está guay, ¿eh?, bueno, cómo mola la parte de atrás que está grafiteada, eh, mola un montón, qué pena, es que, ¿por qué siempre hacen lo mismo WeShop?, tío, o sea, ponen siempre los camuflajes súper guapos en la parte de la culata, y luego es lo que menos se ve, en PC aún hay veces que se puede ver la culata, porque tienes el FOB y todo ese rollo, tienes más campo visual, pero me da una rabia, vale, de momento está siendo un pack opening un poco malo, eh, todo hay que decirlo, o sea, estamos teniendo muy mala suerte, bueno, de momento dos Toys, me quedaría con los dos camuflajes de Toy, con las dos cabezas que nos han tocado, y luego con los dos camuflajes universales, y a ver si nos toca algo para las PAS, para la MP5, o incluso para la RX, o la G36, porque ya sabéis que son las armas que van a salir nuevas, esto en serio es un camuflaje, en plan, eh, si parece que no hay nada, bueno, para la escopeta de ELA, que bueno, como van a nerfear otra vez el subfusil, que ya hablaremos de ello, pues, o incluso igual cuando ya he subido este vídeo ya he hablado de ello, porque ya os digo que los alfapacks los suelo abrir y luego los junto y hago un vídeo, entonces, bueno, ojo, hay camuflaje de Brasil para Capitao, ese está bastante guay, no sé qué camuflaje tendrá, uy, digo, está tardando mucho en cargar, eso es que se viene el legendario, oh, qué bonito, camuflaje para Black Bear de cuerpo, bueno, bonito entre comillas, y otro épico, vamos a ver, dame suerte, dame suerte, dame suerte, pero qué pasa con los rusos, está guay el casco, con los rusos, con los franceses, está guay el casco, a piezas, parece como de Samurai, y no había un bundle de Samurai, pero creo que era para Castle, ¿no? No, era para Montagne, no era para Montagne, creo, oh, qué pepino, le queda de puta madre con la capucha blanca, eh, oye, le queda muy bien, yo le pondría esa combinación de ropa, vamos con ella, la capucha blanca como la foto que me he hecho en Instagram, que subí hace poco, hay como a capucha, que por cierto, si no le habéis dado like a ese post, pues no sé qué esperáis, me encanta este uniforme para Smoke, me encanta, qué suerte, además le pega súper bien con esa cabeza, me flipa ese uni de Smoke, de hecho a mí, Smoke, me parece que tiene una ropa, y unos headgear, ¿no?, y unas cabezas, por así decirlo, tremendas, cuidado que se viene épico, joder, tío, pero qué cojones, patidifuso, ¿qué le pasa a este pato? A ver, está gracioso, pero es un amuleto, ¿sabes? Bueno, lo que os decía, que Smoke, yo personalmente le tengo de élite, y yo la verdad es que, joder, si te has pillado un élite, por mucho que hayan skins guapas y tal, a mí me gusta llevar el élite, porque algo se paga por ello, ¿no? ¿Esto es épico, en serio? Madre mía, bueno. ¡Oh! Legendario. ¿Esto es legendario, en serio? ¿Pero qué está pasando hoy? Bueno, pues Damasco, no está mal, no sé qué decir, a ver, lo bueno es que también está para Knock, ¿no? Pero yo qué sé, es que sin más, este camuflaje tampoco lo veo. Luego en juego, a lo mejor es precioso, pero aquí sin más, no sé. Joder, daos cuenta, anda, mira, ya tiene... Uy, este está guay, este... Uy, mola un montón, así la pechera súper negra, con esos toques verdes. Joder, daos cuenta de los pocos legendarios que sale, ¿eh? O sea, pensad, en cada vez que abréis un alfapack de uno en uno, pensad, todos los que estoy abriendo y solo ha salido un legendario, o sea, la verdad es que la probabilidad es bajísima. En fila, este está guay para las... Bueno, lo que os decía de Smoke, que tiene... Madre mía, siempre que hablo de Smoke sale un épico, ¿eh? ¡Vamos! Este está muy guay, este mola un montón para Bandit y Jägger, el de la bandera alemana, yo creo que es de los más bonitos que hay para las armas, que tienen bandera. Ya sabéis que hay muchos camuflajes con... ¡Oh, universal también, gris! ¡Qué guay, dude! Joder, tres universales, ¿eh? ¡Qué suerte! Bueno, ya sabéis que hay mucho... mucho camuflaje con banderas, y yo creo que los más bonitos son la de la alemana, y la de... Bueno, la de Inglaterra también está muy guay, y luego la de Canadá. Yo creo que son los camuflajes más bonitos que hay con bandera. Pero creo que está, por ejemplo, la de España, pero es feísima para la mira, que yo lo tengo y tal, pero bueno. Y no sé qué marcamos. Bueno, el de Brasil no está mal tampoco, pero sin más. ¡Ey, qué mola! El back. ¡Ay, el back chibi está muy gracioso! Sí, pero no lo había visto nunca, yo creo. ¡Qué gracioso! ¿Está haciendo así o soy yo? No, o está así. Bueno, da igual. Bueno, lo que os decía de Smoke... ¡Épico! ¡Uy, pues casi! Es que su elite mola mucho... ¡Uy, el... ¡Hola! ¿Qué está el toy para cabera? ¡Qué guapo, tú! No sabía que estuviese esto para cabera. ¡Qué pepino! A mí me hace gracia, pues te lo ponen con el silenciador. Cuando, por ejemplo, Capitao, esta pistola la puede llevar sin silenciador. No sé por qué sale con el silenciador. ¡Qué curioso, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿sabéis? Capitao puede llevar la pistola sin silenciador y cabera obligatoriamente la lleva con silenciador y te ponen el ejemplo de la pistola de cabera, no la de Capitao, que al final es la misma. Pero bueno... ¡Oh! A ver... Hombre, ahora están tocando cosas bastante graciosas, ¿no? Sobre todo de uniformes y tal, que a mí personalmente es lo que más me gusta que toque. Legendario. Al final no os contaré lo de Smoke. Pero vamos a ver. Juego. ¿Cómo va a ser esto legendario? Vamos a ver. Juego. ¿Cómo va a ser esto legendario? O sea... No. 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 Lo de Smoke. Lo he dicho. Que yo lo tengo en Elite y me gusta mucho en Elite, pero creo que Smoke tiene las skins más bonitas de todo el juego. Tiene unas máscaras preciosas. Tiene unos uniformes súper bonitos. Le pasa lo mismo a Thatcher. De hecho, yo sin Thatcher no tengo Elite y lo que tengo son skins porque me parece que es genial. ¡Oh! Este sí que es bonito e inflexible. ¡Oh! Mola un montón para Echo. Este arma que además podrían ponerle algún que otro personaje más porque... No sé, es un arma que mola mucho y la verdad es que ahí tienes... Un súper camuflaje. Se viene el legendario. ¡Vamos! ¡No! Una para las páscaras sale Oryx y ya lo tiene. Ya tiene el camuflaje de plátano que mola un montón y sale poquísimas veces. Que a mí me tocó hace mucho y me parece genial. Bueno, le ha tocado el combo completo, ¿eh? Se puede poner... Creo que le ha tocado también el uniforme de White Noise para Montagne. Se puede poner todo el uniforme. Aquí nuestro compañero. ¡Qué suerte! Es complicado que te toque todo el uniforme en Alphabax. ¡Eh! ¡Ah, callar! Vale, vamos por aquí. ¿Veis? Esto es lo que os digo. Este es el camuflaje de España, ¿no? Por así decirlo. Es que me parece súper feo. No sé, en plan... Pues ok. Lo bueno es que es para la secundaria. De Amaru, de Yakal y de Mira. Y es la escopeta que usa prácticamente todo el mundo. Porque yo personalmente con Amaru uso la... Madre mía, pero ¿qué pasa con el este de White Noise? Con Amaru personalmente uso la escopeta y... Bueno, yo obviamente con Yakal y con Mira también. Y bueno, pues viene bien. Tenemos un camu súper chulo para allá. Y este sí que está pepinísimo. El de policía local. Este está muy guay. En plan, la policía local también de aquí, de España. Y está para Goyo y para Mira. Que ya me encontrarás tú porque un personaje mexicano lleva un conflaje de la policía local de España. Pero bueno, mola un montón porque además tiene las sirenitas delante. Este me gusta muchísimo. Lo tengo en Xbox, yo también. Y me parece súper, súper, súper bonito este camu. Oye, pues al final hemos empezado súper mal el pack opening y ha continuado excesivamente bien, la verdad. Nada así que digas, ¡guau, vaya locura! Pero cosas muy chulas sí que le están tocando. Mira, otro épico. Ahora empieza la buena suerte. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, qué bonito, chaval! Qué pena que casi yo no use revólveres ahora. Pero es precioso. Con un montón ese camuflaje, ¿eh? Otro épico, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, madre mía! Que le está tocando todo para Montagne y para... Para Rook y demás. Para Montagne no toca uniforme, cascos, el revólver, pistola. Ahora solo falta que le toque el Black Ice para escudos. ¿Os imagináis que lo van a poner dentro de poco? ¡Oh, qué precioso de cuero para la IQ! ¡Qué bonito! Una pena que la ligera sea mejor que la Comando actualmente. Pero es precioso este camuflaje. Mola un montón. Joder, tú, vaya alfapax, ¿no? ¡Madre mía! Dame un poco de tu suerte, compañero. ¡Ah, me encanta! ¡Mmm! ¡Dos jeepilotes! ¡Me encantan, de verdad! La mejor cabeza de Valkyria. Hasta que saquen la de este año. Que este año van a sacar una cabeza de Valkyria que es preciosa. Pero esta me flipa. Así, súper punky y tal. Ya sabes que a mí toda la estética punky me encanta. Y Dios, Dios. ¡Mmm! Me encanta, me encanta, me encanta, de verdad. Me parecó, parecó el Mikel Montoro. ¡Uh! Para Vigil. ¡Mola, mola un montón! ¡Mola un montón! No sabía que existiese este camuflaje para Vigil. ¡Mola, mola, mola un finito, eh! Me gusta mucho ese camuflaje. Pero, tío, están tocando cosas pepinísimas. Ya he perdido la cuenta. Para decirlo por email. ¡What the fuck! Para la pipa del Goyo. Además, el Goyo usa esta pistola generalmente. Ivana y Echo quizás no. Pero tú y estos... Pero vamos a ver. Yo no sabía que existiesen estos camuflajes. Pero bueno. Y ahora para la Kali, para Sledge. Para... Bueno, Sledge usará SMG. Pero para Thatcher y demás. ¡Pero qué pepino de alfa! ¡Madre mía, tú! Le están tocando cosas súper guays, eh. ¡Qué suerte! ¡Qué envidia, eh! De verdad. Me están dando ganas de jugar en mi cuenta y abrir alfapacks. A ver qué me sale. Porque... Cabecita por ahí para el Termite. Que bueno, era fea, sin más. ¡Madre tú! Y ahora este arma va a estar cheto. Vamos, yo de hecho estoy usando... ¡Ah! Ya se han acabado los alfapacks. Le estoy usando ahora un montón las semis. Porque las van a chetar y van a estar de la hostia. Bueno, 10 de 10 para el señor Storm Ranger. Y nada, vamos con la siguiente cuenta. Increíble pack opening de este hombre. Segunda cuenta, chicos. De... Bueno, segunda cuenta. Digo segunda cuenta. Igual luego el vídeo no tiene sentido. Porque esto lo grabo en días diferentes y luego lo monto. Pero bueno, me entendéis. Me entendéis. El señor Mateo Fusilano 69. Es que este tío es Dios, ¿vale? Fusilano 69, este gran Mateo. No os deja por aquí una cuenta con 49 alfapacks. Sabéis que siempre he pedido 50. Pero bueno, en este caso he hecho una excepción. Y bueno, no me ha dicho qué hacer con los créditos. Ok. Pero, pero, pero... Le faltan personajes. Así que intuyo que los querrá para comprar esos personajes. Así que no le vamos a gastar la fama, vaya. Y sí, lo habéis visto. El vídeo anterior estaba grabado en la operación Shifting Tides. Y está en Void Edge. O sea, que os podéis imaginar que sí. Que ha pasado bastante tiempo entre una cuenta y otra. Bueno, vamos para allá. No nos vamos a enrollar, como siempre. Primer alfapack normal. Sabéis que es lo bueno de estar abriendo estos alfapacks de Void Edge. Que lo más seguro es que nos toque algún camuflaje nuevo. ¿No? De los que han sacado. Así que a ver si os suelta. Mira, primer épico. A la tercera. Joder, colega. Hielo negro para la 417. Creo que se llama este arma. Pepinazo. Porque encima ahora estos fusiles van de vicio. Porque abren trampillas y todo. Así que hielo negro para el arma de Leon. Hielo negro para el arma de Twitch. Y ojo porque se viene un tiran... Madre mía, los dinosaurios de los memes. Dios mío, el dinosaurio del meme. Bueno, está guay. Está bien. Es un amuleto. No, nos vamos a quejar. Otro épico. Pero, tío. De verdad, ojalá yo tuviese esta puta suerte. Pero, pero vamos... Pero vamos a ver. Pero yo luego abro alfapacks y me tocan todo comunes. Tío, hielo negro para trachanca. O sea, what the fuck, men. Qué puta suerte tienen mis subs. Qué suerte tienen mis subs, tío. O sea, yo por más que abro alfapacks son todo comunes. Y encima también le tocan un camuflaje que está bastante chulo. Y que no sé si es nuevo. Pero bueno, ahí está. De verdad. Compartir. Compartir. O sea, precioso. De hecho, este yo creo que es nuevo. Este camuflaje no lo he visto nunca. O sea, los nuevos alfapacks son la hostia. O sea, me mola un montón. Una pena que sea para una escopeta que... Uy, perdona. Que se ha perdido. Que le da un botón que no era. Una pena que sea para una escopeta que casi no se usa. Pero bueno, perdón. Hace que había ido a un pantallazo en negro. Vale, ya lo tenía. Pero es que estoy viendo... Es que estoy mirando que se esté grabando bien siempre. Porque me da majo apuro que se graben mal los alfapacks, ¿no? ¿Me entendéis? En plan, me da así una cabeza para... ¿A quién le importa? Así van a dar cabezas de asco en el battle pass que van a estar guapísimas. Venga, seguimos. What the fuck? ¡Qué guapo! ¡Dame tu suerte! ¡Qué guapo está! ¡Tú! Luz futurista. No había visto... Es que, joder, hay un montón de alfapacks nuevos. Y... ¡Ah! ¡Qué envidia me da este sub, tío! Ahora mismo me cae otro epic. ¡Pero vamos a ver! Bueno. Esta cabeza ya es muy típica. A mí no me gusta. Pero bueno, ahí está. No sé. Luego a ver cómo le hago el resumen al sub. Que siempre cuando me dejáis las cuentas, lo que hago es que os hago siempre un resumen. No sé si lo habré explicado en el otro vídeo. Igual me repito, ya os digo. Perdón, porque es que como lo voy grabando y voy hablando, igual me repito. Pero... ¡Qué guapo este camuflaje, ¿no? Siempre hago un resumen a los subs. Por mensaje de audio o escribiendo lo que sea. Y... Madre mía. Este le voy a decir que me voy a quedar su cuenta. Que se olvide. Por cierto, un sub argentino. Argentina. Lampáis. Vale. Y hielo no negro. Hielo a secas. Seguimos. Bueno. Ahora es la racha mala. ¿Vale? Vamos a empezar con la racha potente. Ahora estamos con la racha mala. ¿Sabéis qué es lo bueno? Pero... Dios. ¡Qué guapo está! Este no me da tanta envidia porque lo tengo. Creo que en PC. Pero... Pero está guapísimo ese camuflaje. Pero tío, ¿cuántos...? O sea... Los legendarios que no tocan nunca... Yo no sé si les han subido la probabilidad. Ok. Y ese camuflaje tampoco me sonaba de nada, ¿eh? Para ser común. Pero bueno. Vale. Esto es muy típico. Y quien no tenga ese camuflaje es que no ha jugado a Rainbow Six. Creo que yo no lo tengo. Eh... Vale. Esto está guay. Que parece del Battlefront. De Star Wars. Vale. ¿Quién quiere eso? Teniendo el hielo negro que le ha tocado. O sea, dos hielos negros. Según me hemos empezado este pack opening. ¡Oh! ¡Oh! Lo tiene. Está súper chulo ese camuflaje. Le queda muy bien a las famas. Vale. Seguimos. Ok. Vale. El casco de Jägger que también está bastante chulo. Demasiado llamativo. No me gustan tanto los cascos llamativos. Y más si no son en plan legendarios. Pero bueno. Oye. Estoy abriendo el Fatak con mi nuevo mando. Que recordad que si queréis mandos de este estilo. Con palancas indestructibles y todo el rollo. Tenéis en la descripción de los vídeos. Un número de teléfono donde los podéis pedir. ¿Vale? Y no son excesivamente caros. Bueno. Este está guay, ¿eh? Mola bastante. Este... Me gusta el cañón. Así como morado y azul. Oye. Mola, mola. No sé. Ahora yo creo que estoy un poco como. Guau. Todos son los camuflajes son nuevos. Pero igual son camuflajes to viejos. Pero no sé. A mí me da la sensación de que. O hacen mucho grabar los FAPACs. O que no me suenan la mitad, ¿eh? De verdad. Este accesorio de cabeza está bonito. Es sencillo. Pero es bonito. Para ser común. Para las mierdas que hay en los camuflajes comunes. Ese está bastante bien. No vamos a negarlo. Madre mía. A ver. Otro común. ¿Veis? Este también está guay. Bueno. Es que la cabeza de Smoke mola tanto con la máscara de gas. Que cualquier cosilla que le toque de camuflaje le queda bien. Por favor. Velvet Shell. ¿Sabes? De Velvet Shell. Uh. Otro épico. Hielo negro. Oh. Qué guapo. Cómo mola este. Hola. Cómo mola este uniforme. Salas de la guerra química. Mola mazo, ¿eh? Para Twitch es que hay unas cosas chulísimas. Otro épico. Ahora. Ya le puede poner el conjunto. Eso es un. A ver. No pega ni con cola. Está bien esa máscara. Pero bueno. Este ya la ha tocado, ¿no? ¿O no? Ah. Pues no. No. Le había tocado otro parecido. Vale. Pues dos cabezas para Smoke. Qué cabrón. Con suerte. Es súper difícil que toquen skins de escudos. Y le toca la de Blitz. Qué cabrón. Con suerte. Está súper chula la skin de Blitz. Eso mola un montón, ¿eh? Eso mola mucho cuando toca skins de escudos. Vale. La cabeza la toca la de Rook. Ahora la toca la de Doc. Ya los puede llevar a juego. Y otro épico que se saca por aquí nuestro compañero. Vale. El casco de Blitz. Súper bonito también. Pues ya tenéis el escudo que además más o menos va a juego con el casco, ¿eh? Ya. Vamos. Combinado. Ya para la discoteca. El Blitz. Madre mía. Tú dame tu puta cuenta. Uh. Es bueno. A ver. No lo considero legendario, pero es bonito. Uy, mira. Con un parche ahí. Es bonito para Capitán. No lo había visto nunca. Nunca. Motor pastel. Nice. Me mola. Me mola. Tío. Uh. Qué guapo para Jackal. ¿Cómo mola tú? Yo digo que estos camuflajes yo no los he visto nunca. Es precioso. Mola un montón, ¿eh? Ay, qué guay, tío. Lo que les está tocando a los subs. Y a mí no me toca nada. A mí solo me toca el Kamekameha ese. Y este, el Espora. Es este de mierda. Venga, sí. Tío. Han subido la probabilidad, pago. Pero, bueno, para la Cali, para Vigil y para Doca. Está bien. Sin más. Opulencia forjada. Eh, nice. Venga, seguimos. Los comunes. Que encima le tocan los comunes bonitos. O sea, le tocan comunes y los comunes que le tocan son bonitos también. Son camuflajes y tal. O sea, que... Hijo de la gran puta. Quiero este puto hielo negro en PC, tío. Pero es que... Tres hielos negros, tronco. Pero porque hay gente con tanta suerte en este mundo. Bueno, igual soy yo, ¿eh? Que doy buena... Mira, si me dais vuestra cuenta, os doy mejor suerte que yo creo que si los abrís vosotros. Un hielo negro para la semi del back. Que yo lo estoy deseando. Y más ahora que las han bufado. Que mucha gente dirá, pero mejor para el otro arma. Sí, pero es que ahora que está bufada, yo quiero para la semi. Mira, uniforme para el back. Que no está en nada mal. Para uno de mis personajes favoritos. 393 gramos de diplomacia. Vale, común por aquí. Bueno, pues un amuleto... Pues vale. Otro legendario tío. Creo que compa no es colega. Lo tengo, no me das envidia. Vale. Bueno, pues hasta aquí el pack opening de esta cuenta. Y ahora vamos con otra más. Bueno, cuidado con esta cuenta, chicos. Porque es del señor Rodrigo, ¿vale? Que ya nos dejó la cuenta en otra ocasión para hacer un pack opening. Y además dijo que si le tocaba un plasma rosa regalaría un elite. Pues nuestro compañero Rodrigo viene con otra oferta más que según lo que pone aquí en este email dice que para esta picante apertura ofrezco un elite, ¿vale? Solo con esta cuenta, perdón, porque lo estoy leyendo, ¿vale? O sea, solo con esta cuenta que vamos a abrir. Ofrece un elite si le tocan dos de los siguientes hielos negros. MP7, F2, las famas, R4 CDAS, MP5 EDOC, o la M590A1 de los SAS, o la SMEG11 de los SAS. Ojo, porque son bastantes armas y hay mucha probabilidad y más teniendo en cuenta que son 83 pedazos de alfapacks. Por otro lado, dice que le quiere mandar un saludo a su clan que se llama Mancasos, así que nada, un saludo para ellos. Bonito nombre de clan, dice que porque no dan ni una bala. Y bueno, y que también le quiere mandar un fuerte abrazo a su compañero Gruñón, que el pobre está en cobre y estamos esperando a ver si sale de cobre en algún momento. Así que paciencia, Gruñón, que saldrás de cobre. No te preocupes. Así que nada, un fuerte abrazo a todo el clan y vamos a abrir estos pedazos alfapacks. Ojo, que se podría venir el primer hielo negro. Uy, vale, el cuero para la IQ, bastante muy buen camuflaje, la verdad. Y nada, vamos a ir dándole caña, a ver si salen esos hielos negros que nos ha pedido. Eh, eso está guay, pero ya lo tiene. ¿Se llama Graver? Sí, creo que sí. Vamos a ir dándole. Joder, madre mía, de momento ni un común. Ya he dicho la palabra común, ya sabéis que la siguiente va a ser común. No falla, no falla, es así, es el, veis, ya está común. Encima ya duplicado, para variar. Así que nada, le damos por aquí cañita, abriendo por aquí a tope, ¿vale? Ahí está, esto todo para el clan Mancasos, todo para el clan Mancasos. Vale, seguimos por aquí abriendo. Recordad, tiene que salir un hielo negro para la MP7, para la R4C, para las armas de los Sash, o para la MP5 de Dock, o para la F2 de Twitch. Es que las probabilidades son muy altas, son un montón de hielos negros y sortearíamos, ey, qué guapo está este camuflaje, ¿no? Hola, cómo mola. Oye, este camuflaje está muy chulo. Sortearíamos, chicos, ya os digo, un élite, que ya haría yo un sorteo aparte, ¿vale? O sea, que si sale, no os preocupéis, que haré un vídeo explicando cómo conseguir el élite, ¿vale? No os preocupéis. Vale, por ahí la cabeza de Ivana, así que nada, dependiendo de esta apertura, que estoy grabando ahora mismo, que no sé yo ni cómo va a quedar, depende de esta apertura, el que haya, uy, qué guapo, el camuflaje, o sea, el uniforme, que haya un élite así de regalo, que podría fácilmente ser la AS, ¿sabéis? Nueva que ha salido, o sea, que al loro, ¿eh? Al loro que aquí nuestro compañero Rodrigo se viene arriba, se viene, vale, seguimos aquí, vale, uh, qué chulo, vale, el de White Noise, porque a todo el mundo le tocan uniformes y yo cuando abro alfapacks me toca mierda, ojo, uuup, uy, encima ya lo tiene, qué mala suerte, tú, pero estaba bonito ese, estaba bastante bonito, era la F2, era el arma, de la cual tiene que salir un hielo negro, pero no nos ha salido, seguimos, seguimos, eh, tiene muchos alfapacks, son muchísimos, qué guapo está este camuflaje de pistola, y qué pena que este hombre tiene todo, pero cuántos alfapacks abre Rodrigo al día, uy, un legendario, bomba, cabeza para Black Bear, malos asuntos, bueno, sencilla, pero está bien, mola, es una buena cabeza, no está mal, no sé si a nivel de legendario, pero desde luego que está bien, vale, seguimos, escopeta, no me ha dicho nada de qué hacer con la fama, aunque tampoco le he dado tiempo a que me conteste, porque me ha pasado la cuenta hace un momento, chicos, vale, según estoy grabando esto acabo de hablar con él, así que no sé qué haremos con la fama, no sé si podremos comprar más alfapacks para que haya más posibilidad, perdón, de que salga ese hielo negro, pero de momento no, uy, otro legendario por aquí, la cabeza flamenca de la mira me parece horrible esa cabeza, sinceramente, es mi humilde opinión, pero bueno, la gente que le guste, bueno, el amorito de Texas, que quien no lo tenga, pues mala suerte para esta temporada, no sale de cobre, como el amigo del clan de los mancasos, me encanta, me encanta, tener un clan de mancasos es que es la clave, ok, oh, precioso, ya lo tiene, precioso ese camuflaje, yo también lo tengo en PC, uy, pero aquí se viene el hielo negro, y, no es para este arma, es para la otra de Twitch, bueno, el hielo negro, ya nos había tocado en la cuenta del otro suscriptor, uh, legendario, pum, este también nos había tocado la otra cuenta, así que vamos a ignorarlo de momento, que ya lo hemos visto salir, pero bueno, un legendario bastante bueno, otro épico, hielo negro, oh, y duplicado, tío, porque no, porque a mí no me tocan cosas tan guays para el back, otro, ojo, 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 el pato, el pato gimnasta, nos ha tocado el pato gimnasta, vale, bueno, seguimos de momento con los comunes, ya ha salido la racha de, eh, ese ponía hielo, eh, y es para el MP5, eh, continuamos, cabeza de Bethesda para Rook, madre mía, luego aquí nuestro compañero se va a tener que pasear por todas las armas y todas las cabezas que toquen para ir equipándose lo que más le haya gustado, uy, qué gracioso este amuleto, no lo había visto nunca, eh, mola bastante, a ver, es un amuleto que dentro de cada vez es lo peor que te puede tocar, pero está bastante gracioso ese amuleto, formato joystick, oye, pero ¿qué tiene ahí abajo la mira láser puesta? Extraño, extraño, la mira láser nunca la había visto, la mira láser en el, en la zona del gatillo, hola, ya tienes ese camuflaje, pero, hola, pedazo de camuflaje para el arma de Twitch, no lo había visto nunca, qué guapo está, madre mía esto, o sea, los amuletos de mierda no los tiene, pero los camuflajes legendarios, sí, este chico, este chico hace hacks o algo, madre mía, bueno, nivel 245, tiene mucho nivel, tiene mucho más nivel que yo, o sea que, madre, café español, pues ok, pues para Mira, para Oryx, y para Jackal, está bien, bonito camuflaje, que tiene más nivel que yo, y claro, tendrá un montón de camuflajes, amuleto, un tanque, alemán, bueno, pues otro amuleto, o sea que, que lo raro ahora que lo pienso es que no tenga esos hielos negros que ha dicho que quiere que le toquen, o sea, el hielo negro de la MP5, yo creo que lo tengo en las tres cuentas que tengo en Play, y en, ya lo tiene, yo quiero este, ¿ves? por ejemplo, yo este hielo negro lo quiero, y el, este, le voy a cambiar la cuenta o algo, otro, otro por aquí, bueno, el hielo negro de Thermite no lo queríamos, bueno, para el G36, que también le va a valer para Ianna cuando la desbloquee, así que ahí está, un camuflaje guay para ese arma, esto ya lo tocó antes, y lo he dicho, me parece curioso que no tenga, que no tenga esos hielos negros, que son como, no sé, el hielo negro de la MP5 es como el típico, ¿no? el que tiene todo el mundo quizás, es como el de Jägger, lo tiene todo el mundo, jajaja, ah, ya lo tiene, el de Guerra Fría, un camuflaje universal bastante chulo, tiene un montón de camuflaje, este, este chico, joder, vaya pedazo de cuenta, yo creo que todo lo que viene en los alfapacks lo tiene, menos los hielos negros, jajaja, en fila, mira, ese no lo tenía para Jägger, otro camuflaje más para Jägger, seguimos por aquí, op, mmm, apagado, se parece a la de Toy, ¿sabéis lo que me hubiese gustado a mí hacer? cuando estaba el evento de Showdown, tenía que haber jugado mucho más para farmear paquetes, porque ahí se farmeaban alfapacks que daba gusto, la verdad es que tenía que haberlo hecho en su día, pero bueno, a ver si con el nuevo modo de juego que metan, el de un tiro basta, que ya hablamos en el canal, a ver si ahí salen, salen también alfapacks y se pueden farmear, que sería lo suyo, venga, seguimos aquí dándole, ojo, que se podría venir el primer hielo negro de los que necesitamos, no, madre mía, cuero para la pistolilla, no sé, vienen los hielos negros, no me puedo creer que vayamos a tener tan mala suerte, tubo de luz amarilla, pues ok, hielo negro, Ubisoft, déjame un hielo negro, venga Ubisoft, no me seas, no me seas, déjame darme duplicados, venga Ubisoft, no me seas, no me seas, no me descabezas de Capcom, nadie quiere una cabeza de Capcom, bueno mira, esto no es un hielo negro, pero me alegro por él, porque es el puto camuflaje de la Zofia, que toca últimamente un montón, está super pepino, y mola un cacho, así que ahí tiene, camuflaje para la Zofi, este que ya ves tú, teniendo ese de la bandera de Canadá, ¿quién va a querer poner eso? por favor, o sea, dame cosas bonitas, no me des eso, nada con los comunes, ha empezado, ha entrado aquí en racha, vale, Blue Torque, eso está guay para Rook, porque un camuflaje negro de ropa, siempre viene bien para los personajes, siempre ayudan al camuflaje, ¡ojo! épico, venga, MP7, creo que es esto tío, y encima ya lo tiene, madre mía, madre mía, que cosas me tocan, que mala suerte, todo duplicado, o sea, fijaros la de chapas que estoy consiguiendo, a base de duplicados, madre mía, la de bosque, que ya nos ha salido en otro alfapack, opening de la calle, Dios mío, aliento de tigre, o algo así, no lo puedo creer, que no vaya a salir, no vamos a poder sortear un élite chicos, en su mano estaba, llevan dos veces que me deja una cuenta, hasta arriba de alfapacks, y dos veces que no le toca el camuflaje, que quiere que le toque, que mala suerte tío, pobre Rodrigo, y pobrecitos vosotros, los que estéis viendo el vídeo, que os vais a quedar sin élite, me da a mí, porque no sé cuántos alfapacks quedan, si queréis lo vemos, uh, legendario, oh, para Oryx, y para Valkyria, el camuflaje de plátano, para la spas, en 15 alfapacks, nos tienen que tocar los hielos negros, o sea, esto es el colmo de la suerte, tenemos que tener, y empezamos con un colmo, o sea, que mal rollo, mal rollo, nada, lluvia ácida, esto, esto no pinta bien chicos, un colmo, un profesional, para el termite, esto, no va nada bien, madre mía, encima nos toca, o sea, pon un épico que nos sale, y nos toca duplicado, tío, bueno chicos, el intento ha estado ahí, el intento de élite ha estado bien, no ha salido, aparte que aquí no hay amañe posible, o sea, yo abro los alfapacks, y lo que es, me sale uno, no me lo puedo creer, hielo negro, para la R4 de Ashe, pepinazo, pepinazo, vale, en 10 alfapacks, a ver, por probabilidad, con estos 15, nos puede salir, si en estos 10 alfapacks, madre mía, salve el agendario, otra vez tío, o sea, posible, nos sale un hielo negro, de los que ha pedido, podemos sortear un élite chicos, 8 alfapacks nos quedan, dame un épico, tiene que ser épico, recordad que hielo negro es puro épico, esto nos ha tocado también antes, pero que pasa, eh, quedan 6, joder, ya he pedido la cuenta, mierda, de verdad, tengo el cerebro apagado hoy, no, dame épico, quiero un épico, para la élite, un épico, no, tío, un épico, para los subs, estáis todos más tensos que yo, oye, ese casco está bien, venga, joder, vale, Ubisoft, pórtate bien, venga, joder, todo comunes, y ahora sale todo comunes, está guay también ese camo, joder, nada, tiene todos los camuflajes para la F2, joder, tío, no, 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 y encima duplicado, pues nada, chicos, casi, sale el élite, no ha sido así, vamos, con la siguiente cuenta, seguimos, y seguimos, 51 alfapacks del señor Muta 298, que si no ha entendido mal, se llama Pedro, así que un saludo para él, y vamos a ver el caña, no nos enrollamos, no sé hablar, porque si no esto se pone complejo, bueno, he vuelto a cambiar de camiseta, cambio más de camiseta que, toda la semana casi, en estos vídeos, ok, de momento, los camuflajes feos, no estamos teniendo suerte, ya os digo, esto es un non-stop, porque si no, vídeo de 8 horas, de hecho, yo creo que esta va a ser la última apertura de este vídeo, y guardaremos otra apertura de alfapacks para un próximo vídeo, vale, así que yo creo que con esta nos vamos a despedir, porque si no es que, es que siempre pienso, guau, tal, abro un par de alfapacks, y son 5 minutos, no será mucho, mis huevos, entre lo que tarda en cargar cada alfapack y tal, guau, vale, primer épico, vamos a llevar, venga, un llelo negro, pum, un casco espartano para Castle, está guapo, eh, ese casco mola, mola, buen casco, para el señor Castle, de momento, estamos teniendo muy mala suerte con el señor Mutados, en comparación al resto de cuentas que hemos abierto, eh, muchísimo común, chicos, muchísimo común para ser 50 alfapacks, eh, Molokai, es que es feo, es que es feo como pegar a un padre con un cafetín sudado, eso es de verdad, oye, este también, hola, este mola mucho, eh, mantelete, para, eh, Montagne, iba a decir para Rook, no, Montagne, está guapo, es profesional, los profesionales suelen ser bonitos también, mira, luego el de avalancha de Buck, que también está súper guay, ojalá a mí me tocasen cosas para Buck, siempre que toca algo para Buck, yo siempre digo, uh, qué guapo, depredador, uh, cómo mola, la potente ese también, bonitas máscaras de momento, Kamehameha, pues no, el Sapiens, que es, yo creo que todavía más feo que el Kamehameha, ahora sí, Kamehameha, no, Aguila, bueno, ese está más o menos bonito, ese está bien, así morado y azul, en plan, como si fuese una luz LED, está guay, bueno, Safari, está, está bien, sencillo, sin más, uh, hielo negro para el MP7, oh, no, no, hielo negro para la C8, y la tiene duplicada, tío, qué mala suerte, qué mala suerte, tío, vale, mira con el Molokai, es que voy a llevar a todos los Shas con el Molokai, malísima suerte, malísima suerte, tío, pues el hielo negro ese está muy guapo, eh, para ese arma, uh, vale, pues mira, si no quieres el hielo negro, puedes llevar el Mage, que también es épico, pero no mola ni la mitad, bueno, mala suerte, de momento, bastante mala suerte, no me está gustando, mutados no me va a volver a dejar la cuenta, es que no me lo puedo creer, no me ha dicho qué hacer con la fama, pero bueno, intuyo que la querrá ahorrar, así que se la vamos a dejar, generalmente intento, si no me decís nada, yo no gasto la fama, porque no es mi cuenta, no es mi dinero, y tampoco quiero gastar otra forma, ojo, no, esto no es hielo negro, es un Triceratops de mierda, es que se huele, es que lo huele, olía, olía mierda de Triceratops, porque yo sé cómo huele la mierda de Triceratops, iba a decir una grosería, pero me callo, o la digo, no, la digo, no, no, es que es, es inapropiado, camuflaje de brújula, ni siquiera sabía que existía ese camuflaje para las Paz, parece que ahora como las Paz está otra vez de vuelta, no, pues salen como más camuflajes para ella, esa sensación me está dando, eh, yo creo que sí que tocan los ajustes de los camuflajes que pueden tocar, mira el hielo negro para la MP7, eh, ahora toca el hielo negro para la MP7 y me descojo, madre mía, tuvo el casco dorado, viajero, viajero del inframundo para Jagger, ni tan mal, eh, no sé por qué me ha salido un mensaje de Dead by Daylight, pero bueno, pues ok, será que no hay camuflajes para As, guay, si me das eso, venga un profesional, doy una máscara chula para Glass, uh, oye, ojo ahí la tiene, pero por qué todo lo guay que es que le toca la tiene, ese camo para pipa, él fica, está bien guapo, y es profesional, eh mira, este está más o menos normal, está decente, venga, mira, me acuerdo cuando el juego no tenía alfapacks, no tenía tanta gracia, eh, lo de los alfapacks yo creo que fue uno de los mejores cambios que le han hecho a este juego, uy, real para la F2, no me gusta ese camo, para ser épico a mí no me gusta personalmente, igual al subsí, pero a mí no, así que paso, jajaja, y lo he dicho, antes del juego me acuerdo que no tenía alfapacks y no tenía tanta gracia, en plan, o sea, alfapacks la verdad es que le dieron mucha, mucha chicha al juego, y más el que no tengan que ser de pago, que te los den jugando, no sé, está muy bien, cierto es que podría haber un poquito más de porcentaje, está un poco bajo, pero bueno, ¿qué pasa con ese camuflaje? que no para de tocar, ¿quién juega con la escopeta de foros? por dios, ahí van a estilo chibi, madre mía, pero qué mierda de pack opening, ya lo siento compañero, ya lo siento, que se me ha acabado la suerte, ¿veis? es que este era, eh, qué guapo, ¿no? en plan topoquero, madre mía, poquero, así que no es solo esa palabra, venga, dame, por lo menos algo bueno para este chaval, pero por favor, es que se me ha acabado la suerte, os lo digo, este ya es el último pack opening que hacemos, porque desde este vídeo, no os preocupéis, que hacemos más, que tengo ahí un montón de cuentas que me estáis dejando, y ya lo siento por tardar tanto para los que me las habéis dejado, pero es que no me da la vida, no me da la vida, tío, nada, tío, qué mala suerte, a ver, nueve alfapacks, un legendario, por el que creo que no ha salido ni un legendario, es que tu fan, o sea, porque hay gente que le salen 44 legendarios en apertura, y a este pobre chaval no le sale ni uno, o sea, es injusto, es muy injusto, nada, no me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer, es que no puede ser que salgan todo comunes, tío, me estoy sintiendo mal por este chico, de verdad, de verdad lo digo, bueno, a ver, venga, vale, este está bonito, vale, está bastante chulo, eh, uuuh, como mola, oye, mola mucho, este camuflaje está guay, gracias, venga, bien, gracias, uuuh, este también está guapo, además para una escopeta que se usa, no como la de pulsa y eso, oye, este camuflaje mola más que el de élite, eh, de, que te dan con las escopetas, hostia, mola mazo, este, me gusta un montón, eh, así de madera, me flipa, me gusta mucho ese camu, eh, venga, profesional, por lo menos no está dando a las cositas útiles, traje para Ivana, que también está bien, de paracaidista, nice, bien, 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 el chibi de Tachanka, eso no lo podemos utilizar, eso siempre es bueno, y creo que este es el último, ¿no? Ahí está, duplicado, y no, pues hasta aquí chicos, el abriendo alfapax, espero que os haya molado, no hemos podido sortear el élite, finalmente, y nada, me despido, porque sin el vídeo, un besito a todos, chao, chau, 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 ¡Gracias!